¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a la vida! Dice Dices que te vas a ver, te vete Pero para siempre hay una verdad Dices que te vas a ver, te vete Pero para siempre hay una verdad Pero yo sí Cuando te da mal, para los de tus pies Debo tarde ¿Cómo te harás siendo? Ya te voy a dar Dices que te vas a ver, te vete Pero para siempre hay una verdad Dices que te vas a ver, te vete Pero para siempre hay una verdad Pero yo sí Cuando te da mal, para los de tus pies Te vas a ver, te vas a ver Como te vas a ver, te vas a ver Pero eso sí Cuando te da mal, para los de tus pies Te vas a ver, te vas a ver Como te vas a ver, te vas a ver ¡Eso! 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 ¡Eso, Javier Ureta! Con mucho cariño Te canta Y no te voy a dar, te vas a ver, te vas a ver, te vete Pero eso, cuando me da mal pago no me guste, te votaré, como perra sienta ya te votaré. Pero eso, cuando me da mal pago no me guste, te votaré, como perra sienta ya te votaré. Esa cosa la vida, la vida es la vida, es el gol, Santiago, Santiago. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Pinfa, sol, del Perú! Si has recibido la llave de casa, háganme cosas, háganme. Háganme, háganme, tienes en tu lado, larga el barajo en la vuelta. Si has recibido la llave de casa, háganme, tienes en tu lado, háganme, háganme, tienes en tu lado, larga el barajo en la vuelta. ¡Eso! ¡Vamos, caberita! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Y salud, salud! ¡Eso sí, eso no! ¡Eso sí, eso no! ¡Eso no! ¡Qué bonito, qué bonito! La gente comenta, la gente comenta, la gente comenta, ¡¿Vas a casarte con el rojo! ¡Cásate, vos, cásate, cásate, cásate con ese barco en la vuelta! ¿Cómo dice? ¡Eso! Y seguimos con los entieros para bailar y gozar. ¡Eso! 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 ¡Eso!